¡A la ciudad de Alisa y Pobras! ¡zungos y locores, vengan a ver más! ¡Que traigan y creen espacios! ¡La veda va a dar! ¡Nosos, best응! ¡Nos son los muchachos! ¡Nos son los muchachos! ¡Nos son los muchachos! Fiesta es el estadio de la nacional, la popular canta, la que está disparada. Para un montón de fiesta una vez más, con la gente que está en la venta, vamos a dar los colores.